A raíz de una seria denuncia, el Ministerio Público procederá a realizar una evaluación mental o psiquiátrica al presidente del Congreso Nacional de Honduras, Roberto Michelet Ibaín. Se está ubicando, bueno, bueno, ve la reacción violenta de parte de don Roberto Michelet Ibaín. Señoras y señores, una reacción violenta de parte de don Roberto Michelet Ibaín. Se está ubicando, bueno, ve la reacción violenta de parte de don Roberto Michelet Ibaín. Señoras y señores, una reacción violenta de parte de don Roberto Michelet Ibaín. Se está ubicando, bueno, ve la reacción violenta de parte de don Roberto Michelet Ibaín. Lo anterior tiene su sustento ante una declaración que el titular del Poder Legislativo de Honduras, Roberto Micheleti, rindiera ante la fiscal María de Los Ángeles Barahona y el abogado Gilberto Navas Izaguirre, en la que se ha autodeclarado limitado en su libertad de acción en sus funciones legislativas. Asimismo, el presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras, Roberto Micheleti Bain, se ha declarado temeroso de expresarse y actuar al frente del Congreso Nacional de Honduras. Finalmente, el presidente del Hemiciclo Legislativo se ha autodeclarado afectado en su estado de ánimo, por lo que es urgente la necesidad que Roberto Micheleti Bain sea sometido a una evaluación mental o psiquiátrica, ya que por su alta investidura e importante cargo, y habiendo firmado una declaración con su puño y letra, reconociendo su deteriorado estado de ánimo mental y psiquiátrico, aparenta no estar en óptimas condiciones para el ejercicio de su función. Por eso, ¡vive el activismo político! En las próximas horas, la Fiscalía podría nombrar una terna de los más connotados psiquiatras del país para evaluar mental o psiquiátricamente al señor presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras, don Roberto Micheleti Bain.